Bueno, vengo de representación del Instituto de Previsión Militar, trayéndoles todos los servicios que se dan en el Instituto, aquí a los afiliados que tenemos, tanto de la Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nacional Penitenciario. Siempre la preocupación de las máximas autoridades, de las instituciones aportantes al Instituto, ha sido de que nosotros podamos tener esa relación cercana con nuestros afiliados. Y es lo que nosotros andamos haciendo el día de hoy. Andamos otorgándole cualquier servicio que usted pueda hacer, tanto, digamos, en el IPM de todos los dos afiliados, lo puede hacer el día de hoy en la unidad móvil que tenemos aquí el día de hoy. Ahí como lo pudieron observar ustedes. ¿Qué beneficios gozan estos miembros? Bueno, los beneficios conforme a la ley del Instituto, su pensión por retiro, beneficios en caso de fallecimiento, que, digamos, en las operaciones que desarrollan estas instituciones son de muy alto riesgo, por lo tanto, se generan pensiones también para sus beneficiarios, como ser su esposa, sus hijos, hasta para su señora madre. Eso ya está enfocado en lo que es la ley del Instituto de Previsión Militar. Igual a aquellas personas que solo están temporalmente en la institución armada, o tanto siendo la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Instituto de Transcapacidad y Tejero, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, también, digamos, se le da a lo que es la administración de su cuenta individual de reserva laboral, cuando él ya cesa de sus funciones en la institución. De igual manera, sus aportaciones son devueltas con intereses también. Y una gama de servicios que brinda el Instituto, tanto ser como los préstamos personales que se le otorgan, desde préstamos hipotecarios, préstamos para pagos de gastos fúnebres a terceros. Otro beneficio que también gozan nuestros afiliados es el gasto fúnebre de ellos también, en caso de un fallecimiento. Y una serie y gama de productos, digamos, que ofrece lo que es el Instituto, y al día de hoy nosotros andamos ofreciéndolos aquí en Santa Rosa, Secopan. ¿Se garantiza la reserva laboral? ¿Entendieron ellos en qué consiste este beneficio? Claro que sí. Ellos entienden que es solamente el Instituto, solamente administra esto. Este es un dinero que les corresponde a ellos en caso de un auxilio de cesantía. En auxilio de cesantía, cuando ellos cesan sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas, se les devuelve completamente. Esto prácticamente es un pago que se le hace el afiliado y el Instituto es quien lo administra. Pero este, podríamos decir, de alguna manera estos beneficios los puede gozar aquel ciudadano que de otra manera no ha hecho su servicio militar. Y este es un llamado para que se pueda ingresar a cualquiera de las ramas del Ejército. Sí, si quieren que todos estos beneficios les cubran, deben pertenecer a cualquiera de las instituciones aportantes al Instituto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las demás instituciones que aportan al Instituto de Previsión Militar pueden gozar toda esta gama de servicios según la ley del Instituto de Previsión Militar. Fuerzas Armadas, Policía Nacional 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 Fuerzas Armadas, Policía Nacional